Bueno, ya estoy de regreso y le agradezco mucho que siga con nosotros aquí en Canal 6.4 en Ciudad Juárez, Chihuahua. Mire, este día, el día de hoy, se llevó a cabo una reunión para analizar la situación de migrantes aquí en esta frontera, en Ciudad Juárez. Esto a lo largo de los últimos 11 meses. Enrique Valenzuela, quien es el coordinador del Consejo Estatal de Población en el Estado, explicó que el objetivo de esta reunión es para verificar las acciones que deberán tomar y desarrollar para controlar el fenómeno migratorio. De acuerdo con Enrique Valenzuela, se busca que las diferentes dependencias den un trato digno a los migrantes, principalmente a quienes vienen en situación vulnerable. Bien, esta reunión tiene por objeto reunir a todas las instancias que tienen que ver con el tema de migrantes, con el tema de personas en situación de movilidad, la atención que hemos de brindarle y las acciones que necesitamos tomar y en todo caso desarrollar para poder recibirlas en esta localidad, en el Estado y en esta ciudad particularmente. Bien, como fue la instrucción desde un principio en esta administración por parte del gobernador Javier Corral, es recibir de manera digna y recibir de la manera como quisiéramos que nos recibieran a nosotros o a nuestra familia en cualquier otro lado. Y esa es la clase de atención que desde un principio nos hemos abocado a brindar. Y ya en un tercer momento, que es en el que nos encontramos ahorita prácticamente, es desarrollar y consolidar las alianzas estratégicas con varios actores de la sociedad civil, tanto local, nacional e internacional, inclusive que se harán presentes aquí, para dar razón del trabajo que se ha venido realizando en esta localidad, en el marco de una estrategia que se han ido construyendo para la atención integral a migrantes, donde participamos todos los órdenes de gobierno. Es así como se integra este Consejo Estatal, que se instala por primera vez el 10 de octubre de 2018. Bueno, pues miren, los migrantes que se encuentran en busca de empleo, pues están recibiendo pláticas para poder entender salarios y beneficios que ofrecen las empresas que buscan darles empleo. Cecil Rubio, quien es la titular del Servicio Nacional de Empleo, comentó que hasta este día las cosas marchan de una forma correcta, y ya son 197 personas migrantes las que ya se encuentran trabajando, y bueno, pues la mayoría de ellas son de sexo masculino. No, ¿sabes? Que lo que nos dimos cuenta es que tuvimos que pasar por un proceso también nosotros de decir, oye, les estamos diciendo 180 pesos diarios el salario mínimo y ellos no identifican. Entonces, los estamos ofertando ya también en Quetzales, o sea, les explicamos, les estamos intentando equiparar las circunstancias para que para ellos sea más familiar este tema. Entonces, no ha habido quejas, hemos tenido, hay empleos de todo tipo, incluso hace poco fue una empresa que se encarga de dar mantenimiento a torres eléctricas por 12 personas y pagan, tienen buenos sueldos. Entonces, ellos nos comentaban, yo batallo mucho con el personal en Juárez. Entonces, los llevamos ahí y resulta que fueron de los puestos que más les interesaron, ¿no? Yo dije, a lo mejor, por ser demasiado, el calor, por estar en el sol, por ser muy demandante. Y no, la verdad es que la gente está dispuesta a trabajar. En cuanto a salarios, sí han tardado un poco como en asimilar la diferencia, pero no, pero todo ha salido bien hasta ahorita. En cuanto a salario y prestaciones, sí. O sea, porque aquí saben ellos que tienen un aguinaldo, les explicamos lo de las vacaciones, lo del salario mínimo. O sea, les dijimos, este es el mínimo, pero todos sabemos que en Juárez, pues ya tienen tiempo que se estaba pagando un poquito más. No, a lo mejor, este, no es una millonada, pero sí, se está pagando un poco más del mínimo. Entonces, lo han ido asimilando bien, explicándoles el tema de las horas extras, de las primas dominicales, esperando que, pues obviamente, las empresas que los contraten no vayan a querer explotar hasta cierto punto, ¿no? Entonces, nuestra intención es que ellos ya salgan con toda la información y ya puedan seleccionar mejor su empleo. Sí, les comentaba que hasta la fecha van 197. Tenemos otros vinculados, que es los que les había presentado anteriormente. Ellos están todavía en proceso de contratación, pero hasta ahorita ya trabajando 197. En otra información, quiero decirle a usted que allá en la capital del estado, en la ciudad de Chihuahua, en el municipio de Chihuahua, la Policía Municipal recuperó 48 vehículos con reporte de robo durante el mes de agosto. 48 vehículos. Esto sucedió gracias a diferentes acciones emprendidas por la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Agentes de la Policía aseguraron durante el mes de agosto estos 48 vehículos de diversas marcas, entre los cuales se destaca la localización de una pick-up Toyota que veíamos, Tacoma, de modelo reciente, esta que usted está viendo ahí en su pantalla, robada el pasado 27 de agosto en un lote de autos junto con otros seis vehículos. La cifra de autos recuperados en agosto representa un incremento del 23% con relación al mes de julio de este mismo año, cuando se logró ubicar y asegurar otras 39 unidades que en su mayoría fueron puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado conforme al procedimiento para que luego sean devueltas a sus legítimos propietarios. Durante los meses señalados se logró también asegurar a 16 personas detectadas conduciendo algunos de los automotores a quienes se les abrió la carpeta de investigación respectiva por autoridades estatales para tratar de establecer su probable relación con sujetos o bandas dedicadas al robo de vehículos. Pues ahí está, esta imagen. También en otro tema, el gobierno municipal de Chihuahua, pero esto a través de la Dirección de Obras Públicas Municipales y en coordinación con la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, realizan la restauración, pues de esto que usted está viendo ahí en su pantalla, de canchas deportivas en tres distintos parques de la ciudad, ubicados en la colonia Los Mezquitales, Los Zarcos y Punta Oriente. En ellas se está instalando un piso tipo caucho, mismo que en total registra el avance del 50%. Las tres obras en su conjunto tienen una inversión de 2.364.307 pesos, en los cuales se van a ver beneficiados más de 3.000 habitantes que disfrutarán de practicar algún deporte como básquetbol o fútbol. Los trabajos que se realizan en las canchas son la habilitación de drenes pluviales, rehabilitación de porterías y tableros de básquetbol, colocación de malla ciclónica, construcción de banquetas, instalación del piso de caucho, que este es fabricado con llantas recicladas, brindando mayor comodidad y también amortiguamiento para quienes realizan alguna actividad deportiva en la misma, además de colocar pintura a base de acrílico. Esto allá en la capital del estado. Y aquí en la frontera, aquí en Ciudad Juárez, se realizó una mejora en el departamento del registro civil en cuanto a horarios para poder casar a parejas que acuden a la oficialía. Según comentó Raúl Palos, quien es el oficial del registro civil, el horario se extendió de 9 de la mañana a 2.45 de la tarde, por lo que a diario están casándose alrededor de 10 parejas. Muchas personas acuden a esta oficialía ubicada en las oficinas de gobierno ya que las instalaciones son nuevas y les agrada más el lugar. Sí, mire, hemos realizado ahí una mejora en cuestión de logística y de atención al público y nos ha permitido aprovechar mejor nuestros recursos, por lo que hemos abierto o extendido el horario para matrimonios. Normalmente se estaba casando en un horario un poquito más restringido y ahora estamos prácticamente de 9 a 2.45 de la tarde realizando matrimonios. Ahora realizamos hasta 21 matrimonios en un solo día y tenemos como mínimo como entre 8 y 10 diarios. Esto se debe también a que el pueblito mexicano, esta oficialía de pueblito mexicano es la más buscada para casarse, toda vez que son las instalaciones más nuevas, más bonitas, con aire acondicionado, entonces la gente busca casarse en un lugar más agradable. Bien, pues hay que traer sus identificaciones, unas copias de sus identificaciones, actas de nacimiento, certificado médico, hay que tomar las pláticas que ofrece COEXPO, prematrimoniales, los testigos, sus testigos con sus identificaciones y llenar un formato que tenemos aquí disponible para poder hacer la solicitud y apartado de su fecha. Bueno, pues como ustedes pudieron ver ya llegan con todo y niños los que se van a casar. En otras cosas, en otras cosas, y ya para agradecerle que nos haya acompañado el día de hoy, déjeme también informarle a usted que este día se llevaron a cabo pláticas acerca de prevención del delito. La doctora Paulina Arenas, quien es maestra de psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM, recalcó la importancia de no estigmatizar a las personas que han sido víctimas no fatales del suicidio, ya que es una enfermedad como muchas otras que existen. Es una problemática muy compleja y multifactorial y dinámica, pero vemos que algunas de las similitudes en esta problemática tienen que ver, o tienen que ver, o están relacionadas como factores de riesgo, dificultades para poder manejar diferentes estresores de su vida cotidiana, y esto dependerá en cada caso, pero puede ser desde ambientes familiares muy complejos, y por complejos me refiero a ambientes familiares donde hay mucha violencia, donde hay consumo de sustancias, donde hay venta de sustancias legales e ilegales. Hay trastornos mentales asociados como la depresión, por supuesto trastornos por consumo de sustancias, que eso se ha visto que ha ido en incremento también considerablemente entre la población joven. El quedarse sin empleo es otro factor de riesgo que puede estar también presente en esta población. Justo como factores protectores podría ser el tener mayor acceso a servicios de salud y de salud mental, por supuesto. Creo que es algo que esto a nivel federal, estatal, todos necesitamos, el poder contar con el fácil acceso a estos sectores de salud y salud mental. La reducción del estigma, eso es algo que ayuda mucho, que no veamos al suicidio como algo que, una problemática negativa, o las personas que se suicidan están enfermos, sino como una persona que tiene un dolor emocional muy, muy severo, y pues que necesita una atención y un apoyo. Por cierto, pues hoy es el Día Nacional de Prevención del Suicidio. Con esto terminamos. Muchísimas gracias. Ya está usted muy bien informado. Nos vemos mañana aquí en 6.4, transmitiendo desde Ciudad Juárez. Gracias.